Siete elementos del método de Harvard son la radiografía, es la parte central de toda negociación y es clave, es clave que la veas, que entiendas cómo esto juega para tu beneficio, para que vos los veas. Mira, acá te pongo, ¿cuáles son los siete elementos? Los intereses, las opciones, alternativas, legitimidad, comunicación, relación y compromiso. Obviamente acá la relación es conectar, tener una buena relación. Por eso, vos has visto la empática y historia persuasiva, el método nuestro que te ayuda a eso, ¿no? Y la comunicación, mantener siempre el comunicado. Nosotros estamos un paso adelante con la empática y historia persuasiva. ¿Qué decimos? Siempre es más importante escuchar al otro que ser escuchado, porque una vez que yo escucho al otro, es cuando yo puedo hacer que el otro me entienda a mí. Hoy nos damos cuenta que con tanta comunicación, con tanta información, es clave, es clave que en vez de ir a que el otro te escuche, primero hace que él se siente escuchado, hacerle mostrarle empatía, contarle una historia de por qué tu historia, tu experiencia, también conecta con la de él. Vas a hacer que él se empiece a sentir más interesado por vos. Por eso, si vos ves acá, esta es la parte del método de negociación, en la parte de planear. Nosotros, en la empática y historia persuasiva, la ampliamos para hacerlo mucho más fácil y para realmente tener ese poder de negociación. En toda negociación, lo primero que yo hago es prepararme. ¿Cómo me preparo? Mira, muy simple. La preparación son 10 preguntas, te las pongo acá. Estas 10 preguntas puedes bajar acá mismo y también puedes suscribirte a todos los masterclass que damos los días martes desde el Instituto de Negociación para todo el mundo. Entonces, siempre busca prepararte. La preparación es clave. Una vez que te preparas, pensá en estos siete elementos del método de Harvard. Pensá como estos siete elementos, como cuáles son tus intereses, cuáles son las opciones que vos tenés, las opciones van a ser como las propuestas. Tenés que pensar si estos son legítimas. ¿Cuál sería tu alternativa? Es el VATNA. Tenés más videos del VATNA acá. En este YouTube tenés más de 800 videos únicas y exclusivamente para negociar, persuadir, influir de la relación. ¿Cómo la vas a llevar? Pero fíjate acá como este gráfico lo muestra muy bien. Primero tenemos la posición. La gente no tiene que negociar en posiciones. Tenemos que negociar en base a nuestros intereses. Eso es lo más importante. Mis intereses me van a dar esa propuesta. Me van a permitir dar esa propuesta. Pero estos intereses tienen que estar en criterios objetivos que sean legítimos. Y los voy a comparar con la alternativa. Con esa alternativa que yo digo, bueno, si yo compro esto, mi alternativa es ir y comprarlo en otro lado. ¿Me conviene o no? Eso es algo fundamental en esta negociación colaborativa. Con esa propuesta voy a ir al acuerdo, ¿no es cierto? Voy a ir al acuerdo o voy a ir al no acuerdo. En la empática historia persuasiva que la podés adquirir en mi libro, que es una versión mucho más actualizada. Yo estudié en Harvard, estudié con Roder Fischer. Yo tengo una versión mucho más actualizada. Nunca temas negociar. Te vas a dar cuenta que la parte de comprender es siempre primero. La persona que comprende, que busca comprender al otro, es la persona que más beneficio tiene. Por ejemplo, vos fijate si estás jugando a las cartas. Si yo pudiese tomar una pastilla para leerte las cartas. Yo tomo una pastilla y con esa pastilla yo puedo leerte las cartas que vos tenés en tu mano. ¿Quién ganaría? ¿Ganaría yo? Bueno, en la negociación es muy similar. En la negociación, la persona que sabe leer al otro es la persona que gana. Y tenemos que buscar el ganar-ganar, pero si vos tenés la ventaja, por lo menos te evitas que te manipulen, te evitas que te saquen ventaja. Y vas a poder posicionarte en forma tal de que el ganar tuyo es algo mucho más beneficioso. Porque por ahí el ganar, bueno, si yo obtengo 10, gano. Pero si el otro está dispuesto a darme 12, 15. Y yo no lo pedí. Y bueno, estoy dejando dinero en la mesa. Y eso no es bueno como negociador. Entonces, siempre pensá en esa parte que nos ayude a negociar mejor. O mira, empezamos a comprender. Si vos podés analizar estos 7 elementos de los que hablábamos del método de Harvard. Si podés analizar estos primeros, fantástico. Cuando bajes esta hoja de preparación, te vas a dar cuenta que son los mismos. Entonces, lo analizo. Voy a ver qué es lo que quiere. Voy a ver el problema de no solo los intereses, sino cuál es el problema. Porque hay veces que tenemos que nos interesa algo, pero no es problema para nosotros. Y nos puede interesar. Tengo interés en lograrlo, pero realmente no es un problema. Y no estoy motivado. No tengo dolor para hacerlo. Entonces, si se da, se da. Si no, no importa. Entonces, no. No pierdas el tiempo ahí. Como buenos negociadores, tenemos que ver que acá tenemos que trabajar. La necesidad. Hay veces que el problema, ellos no se dan cuenta que tienen ese problema. Entonces, hay que explicárselo. Si yo voy, ¿no es cierto?, con mi auto. Voy a que le cambien, que le arreglen los frenos. Y en la pastilla de los frenos del Ben, que hay una pastilla de frenos que ya están gastadas, que están estos. Que puede durar, no sé, mil kilómetros más, pero lo ideal sería cambiarlas. Porque pueden fallar. Y bueno, entonces, la persona me dice, mira, dice, podés andar más, pero hay un riesgo, hay esto, lo otro. Entonces, me da la decisión a mí, pero me incrementa ese problema. Yo pensé que, bueno, no, que no era problema, pero me lo incrementa. Me lo hace conocer mejor. Y eso me puede dar un dolor. Eso es lo que vos tenés que hacer. Si vos querés que alguien negocie, que alguien arregle con vos, él tiene que comprender que vos lo comprendes y tiene que ver, ¿cierto?, que hay un problema ahí. Entonces, de ahí vamos a planear qué es justamente, dónde está la propuesta. Viste que veíamos acá, la propuesta esta del método de Harvard. Entonces, en esta propuesta, ¿qué es lo que yo hago? La gente inteligente, los negociadores inteligentes, en esa propuesta, ellos presentan todo el tema, cómo lo quiere el otro. No cómo lo quiere él, no cómo dice el PowerPoint, no como decía antes. Cómo lo quiere el otro. El otro es la persona más importante en la negociación. Está en mi libro, hay, ¿no es cierto?, en mi libro hay ejemplos, hay miles de ejemplos, casos prácticos, siete casos prácticos, ¿no es cierto?, para entenderlo, te voy a dar seis horas, para entender bien este tema, porque la persona que sabe poner una buena propuesta es la persona que va a tener una mejor ventaja. Pero yo le pongo la propuesta en base a lo que quiere escuchar el otro, a ese dolor, y lo llamo a la acción, al pedir. El método de Harvard no habla de pedir, yo estudié con Roger Fisher de Harvard, y yo me daba cuenta que los ejecutivos tienen mayor inconveniente en pedir. Pedir, pedir es eso, a todos nos cuesta, si no, decime, ¿te cuesta o no pedir? Cuando es fácil, cuando el tema es fácil, sí, es fácil pedir. Pero cuando el tema es complicado, cuando hay desafíos, cuando esto, y sí, vos decís, pido esto, pido lo otro, entonces analiza eso. Yo te muestro acá en el libro, te muestro que muchas veces hay que, podés pedir sin que el otro se dé cuenta, y a veces pedís con un silencio, a veces pedís, hay estrategias de cómo pedir que te van a ayudar y te van a actualizar en este tema de negociar, utilizando los siete elementos del método de Harvard. Y estos son los siete principios, pero estos no son de los métodos de Harvard, son los más utilizados. Por ejecutivo hicimos siete mil entrevistas, y acá vamos al método, a la parte de cerrar, en la etapa tres, la etapa de cerrar, donde yo voy a mostrarte los resultados, porque todo el mundo le gusta comparar, yo voy a comparar, voy a hacer que vos compares con lo que yo quiero, te muestro los resultados míos, después vamos a ver el no arreglo, el no arreglo es los miedos, hay varios profesores de Harvard que van, que lo estudian mucho, y lo hemos utilizado muchísimo, fundamentalmente en la parte política, es más importante decir lo que, el miedo que te da el otro, que lo tuyo, y pensalo, es así, los políticos dicen eso, entonces quiero que vos lo uses, para que el otro no te genere miedo, sino que vos puedas generar los miedos de que, si no lo arreglas, vas a hacer negocio con otra persona, ahí está la importancia de trabajar en eso, y escribir la victoria, escribir su victoria. Esa otra parte, de William Ury, también profesor de Harvard, escribió el libro, el sí de acuerdo con Roger Fisher, este libro famosísimo, donde ellos descubrieron estos siete elementos, justamente del método de Harvard, pero bueno, quería mostrarte, porque estos son los siete principios, así los ponemos en práctica, donde está el corazón de esto, acá, los siete elementos están acá, en la propuesta y en pedir, porque yo no puedo, yo te voy a pedir a vos, pero tampoco te voy a pedir si yo sé que mi alternativa es mejor, o te pido para testearla, sin decirte cuál es mi alternativa, yo te voy a pedir que hagamos algo justo, que está en la propuesta, esto es clave, propuesta y cómo pido, practica esa pregunta, practica cómo pedir, acá vas a ver, yo te voy a mostrar cómo una persona, que vos lo conoces, no te voy a dar el nombre, pero una persona muy, muy conocida mundialmente, él obtuvo 800% por el hecho de quedarse callado y decirle, y vos que me darías, y vos que me darías, entonces, cuántas veces ha utilizado eso, y vos que me darías, cuántas veces, bueno, te voy a enseñar, porque aprendiendo esos pequeños trucos, esos pequeños detalles, nos ayudan a maximizar la negociación, hay esas pequeñas cosas que al otro lo vas a dejar contento, y vos vas a quedar mucho más contento, que es lo que queremos, entonces, para que repasemos bien, acuérdate, los siete elementos son estos, intereses, opciones, alternativas, legitimidad, la legitimidad de las opciones, las opciones son legítimas o no, siempre hay una forma de verlos, como para la comunicación, nunca pierdas la comunicación, no, no cierres la puerta, no le digas, no te vayas del grupo del WhatsApp, no te vayas, no cortes la comunicación, este es el último email que te mandé, es un no, 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 la relación, trátalo bien, utiliza empatía, empática, historia persuasiva, contá historias de cómo lo ves, comunica con él, la comunicación, es conectar, la relación te conecta, el compromiso es cuando nosotros arreglamos o no algo, voy a tener el compromiso o me voy a ir por mi alternativa, estas son dos opciones, que se contraponen, acá está, el no acuerdo o el acuerdo, el acuerdo es el compromiso, el no acuerdo es que voy a usar mi BATNA, acuérdate de esa palabra, BATNA, porque es fantástico que aprendes esa palabra que ya está internacionalmente utilizada, BATNA, B-A-T-N-A, BATNA, el BATNA es la best alternative to a negociar el agreement, o sea que sería la mejor alternativa a una negociación y la buscas siempre, Roger lo explicaba muy bien, cuál es tu mejor BATNA, que yo tenga, estás negociando con tu jefe y vos estás negociando que te aumenten el sueldo, cuál es tu mejor BATNA, tener una carta de la competencia de tu jefe y decirle, mira acá tengo una propuesta que ellos quieren que me vayan a trabajar con ellos y me han incrementado el precio, eso o tener un arma, una pistola con vos, siempre para obtener el mejor salario te va a convenir una carta, eso, entonces ahí está en que tenemos que ser inteligentes, acordate, seamos inteligentes en cómo hacemos todo esto, cómo presentamos el trabajo nuestro, cómo nos damos cuenta de que los mejores negociadores son personas que obtienen, se preparan, se preparan, y acá están las 10 preguntas, se preparan, pero ellos buscan que los intereses se alineen a través de la legitimidad, a través de las opciones, a través de la propuesta, y fundamentalmente esta es la forma práctica, acá lo ponemos en práctica, acá vamos, es muy fácil, cuando vas a negociar, comprender primero, utilizar empatía, utilizar historias, persuadir, planear, planear con los 7 elementos del método de Harvard, a intereses, a opciones, alternativas, a legitimidad, y cerra, siempre tenemos que estar cerrando, busca, mostrale los resultados, buscale el no arreglo, qué pasa con esos miedos, y escribir la victoria para que tú, para que tu implementación sea exitosa, vamos, ya mismo, te invito ya mismo a que veamos otro video que te va a ayudar a seguir creciendo, porque negociamos todos los días, más de 5, 6, 7 veces, entonces, si aprendes a negociar, vas a obtener muchos mejores beneficios, en cuanto a la parte financiera, y la parte de relaciones.